Bienvenidos amigos de Norloco10, nuevo video en el canal, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like. En este video hoy vamos a pasar a mostrarles la nueva actualización número 13 que acaba de salir en este FIFA 21 y tenemos la actualización de la Major League Soccer. Pensaba en su momento que solamente la actualización del anterior Major League Soccer en FIFA 20 con el 25 aniversario se había dado por ser el 25 aniversario de la Major League Soccer, una fecha bastante especial. Pero no, parece que todos los años antes de comenzar la Major League Soccer vamos a tener la actualización de la misma con las camisetas y los escudos actualizados. En este caso tenemos camisetas de la Major League Soccer actualizadas. En la mayoría de los casos se actualiza una camiseta, como pasó en la temporada pasada. La anterior temporada se actualizó solamente la del 25 aniversario, que eran las camisetas con las tres tiras que estamos viendo en el hombro. En este caso estamos viendo, esta es la que tenía local, fue la que tenía en FIFA 20 después de la actualización, la que tuvo en FIFA 21. La que cambia, en este caso en el Columbus, es la Visitante. Es la nueva camiseta para la Major League Soccer. Lo mismo para el DC United, esta camiseta ya la tenía. En algunos casos se mantiene el mismo modelo, pero se actualizan los sponsors. En este caso tenemos camiseta nueva. Esa es la camiseta nueva del DC United para esta temporada, la Visitante. Pasamos con Cincinnati con Dallas ahora. Cincinnati con nueva camiseta local. La Visitante es la misma que venía teniendo. La local es la misma que venía teniendo el Dallas, pero cambia la publicidad. MTX ahora y la nueva camiseta Visitante de Dallas. Vamos ahora con Houston Dynamo, que también cambia el cudo. A lo mismo que Montreal, ante la Montreal Impact para el club de fútbol Montreal. Cambió eso. Houston Dynamo e Inter Miami. Local y Visitante de Houston Dynamo con los nuevos escudos. En la camiseta, el Inter Miami. Camisetas del Inter Miami, si no me equivoco. Esta me parece que estaba. Esta, mirá, no la tengo mucho. El Inter Miami, pero creo que esta de la palmera es nueva. Debe ser la nueva, porque esta era un modelo que creo que ya lo vi anterior. Esta sería la nueva camiseta de Inter Miami con las palmeritas. Honda Miami, piola. Ahí lo tenemos al argentino. Mostrando la camiseta. Vamos con Galaxy y con los Ángeles Fútbol Club. Los Ángeles Galaxy, local y visitante. Tenemos la Visitante. Local y Visitante de los Ángeles Galaxy. Esta sería la nueva. Por banda de Flex, Power Tools. Pasamos a Minnesota United, el equipo de One Chope Ávila. En esta temporada se fue de Boca para irse a Minnesota United. Tenemos la Visitante linda, linda camiseta de Minnesota. Vamos a ver si tenemos un One Chope Ávila escaneado. A futuro. Nashville, local y Visitante. Esta sería la Visitante de la nueva, si no me equivoco. También tenemos novedades de lo que es el DLC de la Convigol. Tendría que estar por llegar en las próximas semanas o principio de mayo. Seguramente cuando se cierren los equipos clasificados, se sorteen los grupos. Ya se está trabajando sobre eso. Están trabajando sobre los kits, sobre la base de datos. Así que seguramente vamos a tener el DLC de la Convigol. Los nuevos equipos clasificados para esta nueva edición. Lamentablemente, como todos saben, el DLC de la Convigol no está muy bien utilizado. La verdad que ya con la exclusión de las ligas de Chile y de Colombia, jode un poco. Porque no hay muchos equipos para jugar en modo carrera una Copa Libertadores o una Sudamericana. La Sudamericana tampoco la puede jugar como modo Copa. Y después también los ambientes en los partidos y todo eso. Bueno, deja un poquito que desear la Copa Libertadores este DLC. Aunque todo suma, esperemos que en la próxima edición seguramente sé que están trabajando sobre las canciones de las hinchadas y todo eso. Así que bueno, seguramente vamos a tener algo mucho más fuerte. Vamos a ver si se renueva la licencia de la Convigol. Mucho más la tienen hasta el año que viene. Así que si seguramente se renueva va a haber un trabajo mucho más exhaustivo en lo que es la Convigol Libertadores y Sudamericana. Bueno, tenemos camisetas de New England Revolution y la nueva de Seattle. Hace poquito que la mostraron la de Seattle y ya está en FIFA 21. Y en la camiseta de Saunders. San José y Sporting. San José y la nueva local. Sporting, la nueva visitante con el nuevo sponsor. Ahí lo tenemos. Esta es la que ya tenía. San José. Toronto Fútbol Club y White Cup de los dos equipos de Canadá. Cerrando esta nueva Major League Soccer actualizada en FIFA 21. También recuerden que se vino la actualización del nuevo balón de la Major League Soccer que lo tenemos en FIFA 21. Y bueno, así cierra con los nuevos escudos. También le voy a pasar a mostrar. De Montreal y de Houston Dinamo. Señores, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. No se olviden de estar recibiendo muchas más novedades. Tenemos algunas novedades de P22. Si es real, va a ser algo polémico. El P22, todo lo que sabemos, si es verdad, va a ser polémico. FIFA 22, algunas cositas, algo de licencias. Tendría que estar volviendo a la liga colombiana. Vamos a ver más adelante. Vamos a esperar noticias oficiales. Pero más o menos es lo que se comenta al momento. Recuerden que muchas cosas que se comentan después pasan en los próximos FIFA. No quiere decir que pasen en el posterior, en este, en el cercano que está por llegar. Pero es lo que se comenta y yo se lo digo. Si no, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. Y nos están viendo en un próximo video. ¿Dónde? Acá. En 1, lo que dice. Chau.